No fuimos ni cerramos, pero que nos quitan los bailados en ese momento Seguidores de Notirumba, como siempre es un placer estarlos acompañando y tenemos un artista muy especial que nos va a hablar de su carrera musical les hablo de Nico Scrinzi. Nico, bienvenido a Notirumba Muchas gracias maestro, un gusto estar con ustedes y un placer presentarle lo nuevo acá, difundiendo y disfrutando del proceso Bueno, hablemos un poco del proceso, de cuantos años ya generando música Y van 11 años de escenarios, empecé en la Argentina cantando folclore en mi país folclore argentino, después mis canciones empecé a componer y mis canciones salieron pop latino y algunas salieron cumbia, algunas salieron reggaetón, otro urbano, otras baladitas y bueno, esta canción que estoy presentando ahora es una cumbia con fusión de pop quería hermanar los dos países, porque la cumbia es de Colombia, pero llegó a mi provincia Santa Fe es muy parecida a la cumbia santafesina y viene de raíz colombiana y después está la cumbia de Buenos Aires, que es la cumbia villera, que le dicen con el sintetizador en vez del acordeón y yo quería fusionar eso, hermanar los pueblos y juntar esos instrumentos en la misma canción ponerle el acordeoncito ese linda del vallenato y de la cumbia colombiana y el sintetizador de la cumbia argentina Hoy en día es muy válido las fusiones, lo que está mutando la música, la instrumentación también que se maneja musicalmente Sí, sí, muy lindo y la mayoría, la mayoría está usando ahora en el ambiente fusionar, ir buscando cosas nuevas, innovar y ese es el trabajo que busca la mayoría así que estamos en eso Hablemos de este sencillo, no fuimos ni seremos letra de quién, composición, dónde se hace toda la producción musical Bueno, es de mi autoría, la letra junto a la producción musical la hice en Argentina junto a Walter Crolla y Lucas Miranda que son músicos de Soledad Pastoruti artista de Sony de Argentina Lucas Hugo, artista de Uruguay también está desjurado de la voz de Uruguay y bueno, ellos trabajan con esos artistas y bueno, me abren las puertas a mí hace 11 años y voy creciendo paso a paso con ellos y la canción se trata de un amor y un desamor juntos porque son esos amores a primera vista pero que solo quedan ahí viéndolos y no se puede hacer nada no pasa nada entonces no fuimos ni seremos pero quién nos quita lo bailado en ese momento ¿Cómo lo ha acogido Colombia musicalmente? Muy bien, gracias a Dios tienen muchos valores, muchos respetos y me gusta mucho el pueblo colombiano me gusta mucho y me siento feliz acá disfrutando de esta gira y compartiendo un poco de diferentes culturas de la cultura de Colombia, de ustedes y la cultura de Argentina y bueno, sí, sí con mucho respeto y muchos valores muy cálido el pueblo colombiano ¿Presentaciones ya, digamos, aquí en Colombia en Sudamérica? Bueno, hicimos en Colombia, hicimos en Bogotá, en Cali, en Neiva, en Florencia estuvimos en Santa Marta grabando el videoclip anduvimos por varios lugares ahora el viernes nos vamos a Mocoa mañana, Putumayo para hacer, abrir un evento de John Alex Castaño un artista de popular conocido acá en Colombia y bueno, disfrutando el paso a paso hoy estamos en Comite hoy jueves 28 estamos en Comite en la 85 en el norte de Bogotá y después seguimos la gira para Neiva Florencia, Caquetá y después volvemos a Bogotá para el 4 de noviembre abrir un evento privado de Andrés Cepeda así que disfrutando el proceso y ya después volvemos a la Argentina a hacer festivales y todo eso Bueno, tiene una gira muy extensa aquí en Colombia son muchas ciudades las que va a recorrer con su música Sí, gracias a Dios se están abriendo las puertas y ojalá sean más y bueno, también anduvimos por otros países por el sur de Brasil por Chile por La Serena Santiago de Chile y bueno se nos van abriendo las puertas acá en Colombia y es lindo me gusta ¿Proyectos para este año para el 2024? Para el 2024 bueno, todo este camino de canciones de amor y desamor que fui haciendo en estos últimos años estos sencillos que fui largando para que los largue uno a uno para que los vayan conociendo de a poco la gente y los vayan escuchando bien juntarlos todos y hacer 10 temas en un disco lanzar el disco a principio de año que se va a llamar Tiempo al Tiempo que un poco abarca todo este proceso de la música que lleva tiempo y es largo el camino y después ir largando nuevos temas ya acá en Colombia ya compuse tres temas más que están ahí sin salir así que ir largando esos sencillos también ¿Redes sociales dónde lo pueden ubicar? Bueno, en Instagram estamos como Nico Scrinzi Música y en Facebook Nico Scrinzi después en Twitter en todas las plataformas digitales en Spotify en YouTube en Amazon estamos como Nico Scrinzi con mi nombre para finalizar creo que le envío un saludo muy especial a los seguidores de Noti Rumba y también que los invite a escuchar su más reciente sencillo bueno a los seguidores de Noti Rumba un saludo enorme y los invito a escuchar No Fuimos Ni Seremos el último sencillo así que nos vemos y bueno ahí para cerrar quiero que nos deje con un pedacito una introducción de este más reciente sencillo No Fuimos Ni Seremos pero que nos quita lo bailar en ese momento gracias por eso gracias por eso No Fuimos Ni Seremos pero que nos quita lo bailar en ese momento gracias por eso gracias por eso No